Corazón Poblán Cumbia De corazón para ti Yo soy la niña a quien buscaba Mi madre santa que por mi lloraba Ella pensaba, le sucedió algo y me rezaba Le pedí a mi guarda, empezaba ya La fiesta de la cumbia cantando el rumor Bailando y tocando, ahora que aprendí El ritmo que me tumba me dicen así La niña y la cumbia Mucha alegría llora mi madre Porque regreso a su corazón Tenga mi madre un dinerito Besos y caricias, ella me bañaba Empezaba ya La fiesta de la cumbia cantando el rumor Bailando y tocando, ahora que aprendí El ritmo que me tumba me dicen así La niña y la cumbia Este es tu grupo Corazón Poblán Yo soy la niña a quien buscaba Mi madre santa, mi madre santa que por mi lloraba Ella pensaba, le sucedió algo y me rezaba Le pedí a mi guarda, empezaba ya La fiesta de la cumbia cantando el rumor Bailando y tocando, ahora que aprendí El ritmo que me tumba me dicen así La niña y la cumbia Cumbia, sabor y amor Mucha alegría llora mi madre Porque regreso a su corazón Tenga mi madre un dinerito Besos y caricias, ella me bañaba Empezaba ya La fiesta de la cumbia cantando el rumor Bailando y tocando, ahora que aprendí El ritmo que me tumba me dicen así La niña y la cumbia Empezaba ya La fiesta de la cumbia cantando el rumor Bailando y tocando, ahora que aprendí El ritmo que me tumba me dicen así La niña y la cumbia